Hola a todas y todos, bienvenidos un día más a mi canal como os comenté hace varios meses y os prometí, os dije que os iba a hacer un vídeo donde explico un poco la cinch y la zúter y como encuaderno yo, que sepáis que este día ha llegado así que en el vídeo de hoy pues nada, os voy a explicar un poco las diferencias entre la zúter y la cinch por si estáis pensando en adquirir una de las dos cuál me gusta más a mí, por qué me gusta más una que otra y por supuesto os voy a enseñar las medidas que yo suelo utilizar y los trucos con los agujeritos que yo suelo emplear porque como vais a ver no es tan fácil como parece así que empezamos os presento a la zúter o como se conoce, bueno en realidad su nombre es Venditol vale, es muy pequeña, ya veis mis manos y veis la cacharruca es chiquitilla y la gran ventaja es que ocupa muy poco espacio en nuestra escra run la segunda gran ventaja es que es rosita monísima de la muerte desventajas, la forma de trocalar el papel es vertical y entonces se nos puede mover el papel hacia los lados otra desventaja que tiene es que te haces solo 6 agujeros y tienes que no puedes activar y desactivar unos existe esta plaquita que si tú la pones acompañado de esta de esta barrita te permite quitar agujeros hacer un tope y por ejemplo hacer 4 agujeros en vez de 6 yo no la he utilizado ya os digo otra gran ventaja que tiene esta maquinita que es una tontería pero oye que es muy útil es el medidor viene con este medidor de medidas de anillas así que cuando tenéis una anilla por ahí suelta o un guairo mejor dicho las anillas dobles se llaman guairos bueno a lo que iba que tenéis una por ahí suelta y no sabéis que medida es pues la pones aquí encima y lo sabéis rápidamente yo ahora no tengo ninguna mano pero vamos que no se la pongo aquí encima y se la medida que es para usarlas se saca esta patita que hace que esto sea más estable voy a quitar los plásticos y bueno esta rueda se gira de tal manera que aquí en la base como veis hay unas rayitas marcadas uy que de polvo tiene la pobre la podía haber limpiado se nota que hace siglos que no la uso vale como decía aquí en la base tiene unas marcas que también coinciden con las medidas de anillas 5 octavos 3 octavos 7 octavos media pulgada una pulgada una y un cuarto y así vosotros lo queréis sería ponerlo en la posición que os interese como se troquela pues se mete que al papel se aprieta te hace agujeros como se cierran los agujeros se pone así en vertical se sitúa ya os digo en la medida que nos interesa se pone en vertical el papel y esta palanquita de aquí aprieta justo lo necesario pero no os preocupéis que vamos a pasar a la acción y os lo voy a enseñar pues bien he cogido un folio para hacer las pruebas la mayoría de los trabajos que miden 21 centímetros de aquí a aquí o sea esta parte del folio va a hacer un libro de firmas va a hacer un álbum de fotos si te aquí tiene 21 centímetros o la medida que queramos porque esto ya nos va a dar igual generalmente vemos que solemos agujerear x agujeros aquí y x agujeros aquí y la parte del medio no suele llevar agujeros estéticamente queda diferente pero también lo hacemos porque es más fácil encuadernarlo así ¿cómo haríamos? pues ajustaríamos al borde cogeríamos así en vertical y lo apoyaríamos al borde blanco blanco no rosa al bordecito rosa ¿no? haríamos así apoyaríamos así y trocaríamos y tenemos los los 6 agujeros hechos ¿qué ha pasado? que es uno de los problemas con esta que como no esté bien apoyado abajo y bien recto se nos inclina ¿lo veis? se me ha inclinado chapuz al canto imaginaros que ha salido bien que yo lo he apoyado bien me lo haría mejor vamos a ver ahora queremos hacer este otro lado queremos hacer este otro lado ¿qué haríamos? pues daríamos la vuelta o sea si está así daríamos la vuelta al papel y haríamos la misma operación ¿sabéis también por qué me ha salido mal? porque lo estoy haciendo con la zurda así que me lo voy a poner a mi lado con vuestro permiso lo apoyo al borde cuanto más alto es el papel más difícil es que nos quede recto lo apoyo al borde y y ahora sí que nos ha salido recto a ver ¿veis la diferencia? aquí se me ha torcido un montón y aquí ha salido perfectamente recto imaginaros que esto estuviera recto ¿ok? pues así sería nuestra hoja encuadernaríamos todas de esta manera esta es la manera más sencilla de encuadernar 6 a un lado 6 al otro lado ahora he preparado una 5 tiene de aquí a aquí 14,7 centímetros no los 21 que estábamos usando ¿de acuerdo? aquí si hago de lado a lado pues ya veréis que no va a quedar muy chulo voy a hacerlo por esta otra mitad puedo hacer bien alinearlo al extremo roquelar girar y roquelar y veis no se puede porque se me junta todo y menudo desastre lo que tengo que hacer es esto no nos vale esto así no podríamos a los extremos no podríamos para hacer el A5 bien hay que hacerlo a la mitad ya os digo calculamos la mitad que yo me voy a hacer una marca y la voy a hacer aquí para que la veáis hecho la mitad y ahora alineo las flechas de la mitad a la mitad mis álbumes de bebés de tamaño A5 están hechos todos así os voy a poner una foto para que lo veáis están hechos a la mitad como estáis viendo a la mitad y queda bastante bien cuando hacemos los agujeros midiendo el centro da igual que las tapas sean un poco más grandes que las hojas interiores puesto que en todas las hojas medimos el centro sabéis no habría ningún problema ahora que cuando hacemos las perforaciones en los extremos de la hoja entonces ahí sí que hay que hacer unas modificaciones en la Venditor con estos botones que tienen en el costado como veis tiene cuatro posiciones hay una posición C que es cover tapa y hay una posición D que es inner page o sea páginas interiores si por ejemplo mis páginas interiores miden 21 centímetros tengo que poner esto en la postaña D de tal manera que se me crea un tope y siempre voy a empezar ahí perforando los extremos haría así y me mantendré esta distancia que necesito perforar también por aquí ya sabéis giro el papel y perforaría por aquí y esta sería nuestras páginas interiores de 21 centímetros ahora quiero hacer la tapa de 21,5 medio centímetro más grande la tapa entonces tendría que pasar a la siguiente posición que es la C que es cover para hacer la tapa lo sitúo en la posición C esto me ha hecho que se me desplace el el tope se me ha desplazado un poco de tal manera que vais a ver la diferencia esto sería la perforación de la hoja interior 21 centímetros y ahora he preparado de 21 centímetros y medio para la tapa vale he cambiado la posición cover y perforo una perforación giro y otra perforación y ahora vais a ver como son diferentes bueno y así lo que hago es que más o menos me coinciden no coinciden al 100% pero si te permite que pasen bien los guairos que por cierto los guairos son estos que como son anchitos estos están ya casi cerrados veis pero te permiten cierto juego y básicamente para esto es lo que yo utilizo la la vaenditol también podéis hacer el agujero continuo que sería pues colocar en la posición B que pone continuos lo que hace es que tienen aquí una muesquita donde meter el agujero en función generalmente es en el segundo agujero colocaréis en el penúltimo agujero o sea sería aquí para seguir haciéndolo a continuidad a ver veis y así seguiría y os sale de continuo pero vamos que si no os queréis complicar mucho la vida lo mejor es medir al centro perforar el centro o en las esquinas superiores e inferiores dándole la vuelta y esta es la cinch que como veis si veis mis manos es muchísimo más grande que la vaenditol pero tiene una ventaja para mí importantísima que es mucho más difícil equivocarse que se te tuerza la perforación porque esta la hoja entra plana a ver quiero decir la hoja entra así en vez de hacerse así entra así en plano va apoyada sobre esto entonces como veis a no ser que no la metáis bien hasta el fondo no se os mueve tanto ni se ni se os estropeará tan fácilmente el papel desventaja pues que es enorme este modelo que estáis viendo aquí es el de Hadeswap que hace los agujeros rectangulares que es lo que me gustaba también la tenéis en una versión que hace los agujeritos circulares tiene esta palanca se abre y se perfora bajando la palanca bajan los agujeritos la vaenditol hace 6 perforaciones y esta te hace 12 perforaciones otra ventaja es que sacando y metiendo los pivotitos estos los podéis sacar y los podéis meter y podéis decidir cuantos agujeros vais a hacer tiene aquí una regla que se desplaza para ampliar el número de agujeros que necesitéis y el cierre de las perforaciones se hace aquí veis esto baja al bajar la palanca se cierra y cerramos nuestro nuestro guairo iría colocado así y se cerraría aquí tiene una ruleta que al girarla lo que hace es elegir la medida 3 octavos media no veis aquí 3 octavos media una pulgada se gira y lo que hace es subirse y bajarse para que haga más o menos presión y esta es básicamente la cinch como veis tengo ahora unos pivotes metidos y otros pivotes sacados veis estos no se mueven los que están sacados no bajan por lo tanto no perforan entonces yo tengo 4 a un lado 4 a otro y los 4 en el centro que no van a bajar y no se va a perforar quiero hacer el mismo sistema que con la bind y tol que os he enseñado quiero que me perfore aquí unos y aquí otros en los extremos entonces yo lo voy a hacer de la siguiente manera para que me quede la misma distancia de un extremo a otro tengo que jugar con la barra como yo suelo hacer tamaño folio es decir 21 centímetros lo que tengo es que situarlo en esta posición también vale para 22 centímetros no os lo vais a creer no había grabado esta parte del vídeo de la medida de 21 centímetros o 21 centímetros y medio la parte más importante y no la grabo así que os la meto ahora había dicho que 21 centímetros no veréis curiosamente estaba haciendo un álbum de comunión ya tengo las tapas hechas y mide 21 centímetros como yo perforo quiero perforar 5 abajo y 5 arriba vale entonces voy a hacer lo siguiente los 5 primeros están dentro los 5 últimos están dentro y el agujero 6 y 7 está hacia afuera para que no baje veis así me va a hacer estos 5 y estos 5 que van a ya os he dicho 5 aquí y 5 aquí pero claro si no juego con la regla pues de aquí me sobra mucho y de aquí no me sobra nada entonces tengo que mover la regla y ajustarla para que nos quede centrada yo ya después de calcular tengo mi medida el número 7 lo alineo en el número 12 ese es mi truco pongo el 7 alineado en el 12 justo esta separación que obtengo aquí es la que me hace que los agujeros salgan centrados entonces ahora nada lo meto es aconsejable meterlo y deslizarlo así para que llegue y haga tope y perforo con fuerza y tachán ya veis 5 agujeros aquí 5 agujeros allá y lo más importante que esté centrado es decir que esta separación y esta de aquí sea la misma así que así se hace una tapa de 21 centímetros si las hojas interiores también miden 21 centímetros pues como en este caso veis las coinciden los agujeros y nos queda perfecto así que mi truquito es 5 agujeros o 4 si queréis también lo podéis hacer con 4 sacáis el 6 y el 5 y dejáis 4 a cada lado lo que es importante es que el 7 esté alineado con el 12 ahí lo veis que el 7 esté alineado con el 12 y de esa manera para el tamaño de 21 centímetros os encaja perfecto pero que pasa cuando la tapa es medio centímetro más grande que nuestras hojas es decir las hojas de dentro tienen 21 centímetros pero la tapa tiene 21 centímetros y medio medio centímetro más como en la zinc la opción de la zinc no como en la zúter en la binditoll la opción de cover e inner page pues esto lo haría yo así 21 centímetros y medio tengo otro truquito con la regla esto lo voy a dejar tal cual quiero que me perfore cuatro arriba y cuatro abajo vale ya tengo desactivados el 5 6 el 7 y el 8 si queremos podemos quitarle o añadirle yo en este caso lo que hago es mover la regla de tal manera que juego con esto que el número 2 me coincida con la rayita de Lynch a ver a ver si consigo que lo veáis hago que el 2 coincida en la rayita de Lynn ahora lo estáis viendo que hago si son tapas medio centímetro más grande hago un clic uy claro como estoy aquí al aire ahí en la primera raya que corresponde si no me equivoco a un 16 a ver si esto termina de enfocar y lo veis ahí lo estáis viendo ¿no? veis que es la primera rayita pequeña un clic y así perforo de esta manera para esto sería la tapa entonces lo apoyo así y perforo y me queda centradito otra vez perdonad vamos a cerrar me queda más o menos centrado y os lo voy a escribir para que lo veáis más fácil para las tapas esto sería la tapa y sería el 2 más un 16 que sería un golpe es el 2 más un 16 que sería un clic un golpecito y ahora haríamos las páginas interiores para las interiores lo que haría sería el 2 menos un 16 que es otro golpe pero hacia abajo es decir lo sitúo tengo el 2 alineado en el inch y en vez de ir para arriba pues le quito uno le he quitado dos o tres uno de tal manera 2 menos un menos un 16 hago jolín con el zoom ahí lo estáis viendo verdad y de esta manera tanto los interiores como las tapas nos coincidirían yo lo que hago ya os que digo alineo el in con el 2 el in esto alineo el número 2 a ver si consigo que así lo veáis ahí lo estáis viendo apoyado así mejor ¿veis? ahora tengo el 2 alineado con el in si quiero hacer tapas le pego un golpe hacia la derecha de tal manera que es el in con el 2 más un 16 que quiero páginas interiores dos golpes o uno alineo el 2 menos el un 16 o sea 2 menos un 16 con el in chicas y chicos no sé si os estoy liando o os estoy ayudando esto sería para páginas interiores y esta posición sería para tapas espero no haberos pero no haberos liado mucho para una tapa de 8x8 pulgadas o 20x20 centímetros aproximadamente a mi podemos hacer arriba y abajo los agujeros lo que haríamos será desactivar y solo activar los agujeros que nos interese hacer que queremos por ejemplo hacer 3 vale solo se nos van a activar los 3 primeros el resto los tengo todos sacados que haría con la regla cerrada sin medir nada lo apoyaría veis apoya y hacemos los 3 en un extremo giramos como hacíamos con la bind y tall y hacemos los los otros 3 he puesto 3 en cada esquina pero puede ser 4 pueden ser 5 los que queráis pero ahora os voy a explicar como hago yo las continuas como hago la continua la hago con varias fases lo primero que hago es ahora me perforaría todos yo quito el primero el primero no quiero que se me perfore con la regla cerrada lo que hago es apoyarlo y perforar veis esta es la separación que quiero ahora extiendo la regla y aquí en este ay a ver como lo vais a ver esperad vale en este extremo veis esto esto sube y baja lo que hace es sujetarnos en un agujero vamos a usar esa pieza para hacer la parte continua colocaríamos esto de tal manera que el primer agujero este agujero de aquí lo vamos a presionar en la piecita que os he dicho lo voy a girar para que lo veáis veis he presionado el primer agujerito en esa pieza y ahora yo lo que quiero es que se me perfore el 10 y el 11 y todos los demás al revés voy a sacar todos menos el 10 y el 11 que quiero que se me perfore veis solo ha bajado el 10 y el 11 es el único que ha bajado y así tengo la continuidad la continuidad y de aquí y de aquí aquí es la misma distancia así me queda bonito y he hecho 10 agujeros vale simplemente es jugar un poco con la regla las medidas y la posición estos son básicamente los usos que yo le doy a la cinch los trucos que con mucho sudor y esfuerzo y prueba y error y a mi me funcionan ah no se me olvide si hacéis una 5 igual que la otra podéis hacer los agujeros al medio o sea medimos el centro de la hoja y aquí tiene tiene el centro veis center y la flechita center y la flechita y así pues una 5 le haríamos igual igual veis que este marcaríamos el centro y situaríamos el centro a la altura de la flechita y esperad y perforaríamos ya los agujeros que queramos si queramos 5 y 6 esto lo quito esto lo quito no al revés 6 7 8 y perforaríamos así al centro veis y tendríamos los 4 5 o 6 ahí está tendríamos los 4 5 o 6 agujeros al centro bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya aclarado algunas dudas espero no haberos liado más si tenéis vosotras otras técnicas para hacer agujeritos me encantaría que me las contaseis y si no espero que os sirva yo tengo ya mis medidas tomadas pero si hay que modificarlo pues es cuestión de estar aquí un ratito probando diferentes combinaciones moviendo la regla y prueba y error como todo en esta vida así que nada mi cinch y yo os decimos adiós y hasta un próximo vídeo besucos cucos para todas y todos adiós un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.